¿Cómo te llamas ya? Ah, pues, entonces vamos a aprender porque no podemos. Sí, sí. Tranquilos, tranquilos. Usted me dijo que sabía. Sí, yo soy en inglés o en profesional. ¿Cómo dice aquí? Se dice, blue. ¿Así? Se dice. Ay, espera que no quiero hasta aquí. Se dice. Se dice. Morado. No, no es morado, no es morado. Listo, listo. Listo, 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 es morado. Es morado. Es que no lo he visto. Es blue, o sea, es azul. Ah, azul. ¿Azul? ¿Estaba cerquita? ¿Aquí no te parece? Téngame paciencia, me estoy acuerdando en la puerta. Tranquilos, con mucha atención. Mucho desorden. Atención, sí. Atención. Póngalo quieto, profesor. Sí. Vaya. Cortes. Vaya. Vamos a continuar con la clase. Pero ya después usted le dice. Vamos a estar con los números. Ajá, con los números. Echa un tío y eso. Vale. Déjame. Pregunta la pregunta al abuso. Abuso primero. Ajá. Vamos a hacer esto. Ejemplo, si hábitra aquí. Va a enfocar a usted y va a decir, usted le hace la pregunta. Usted le hace la pauta para que ella corte y si se va a dirigir a él, enfoque a él después. Allá va a grabar. Ah, pues voy a cerrar aquí. A él ya la me puede. Sí, porque... ¿Qué es lo que damos aquí? Ajá, pues sí. Yo lo sé, yo lo que digo. ¿Qué me vas a tronar a mí, Tornero? ¿Qué es tu color favorito seco? Ay, no, ya vamos con los números. Los números. Favourite color. El one y el two. Sí, porque ya lo vamos a contar. No, más que esto, para que lo vamos a enfocar, como te digo, en ellos dos. Ajá. Ustedes los dejamos a ellos allá. Entonces, si acaso les va a preguntar algo salteado a uno de ustedes. A uno de ustedes. ¿Pero qué es para no perderle a ellos el papel de ellos? Ajá. Sí, porque directamente a los interesados van a pasar. Los interesados van a aprender, son ellos. La importancia de ellos. O sea, porque también el papel es de ahorita, porque son sus letras. Ay, pero a eso es lo que le digo yo, vamos a hacer esto. Por ejemplo, si él te pregunta a vos, vamos a enfocar a él, que pregunte, pero vos esperamos que dé la cosa. Cortamos, le colocamos a vos y damos la respuesta. Y a él. ¿Vale? ¿Hagamos una cosa? Para que, para que, para que, para que, para que, que en el libro de todos digamos que nosotros salimos bien. ¿Estáis diciendo? Ah, despachado. Ah, despachado. Ah, despachado. ¿Estáis diciendo? ¿También? No, no, porque a ellos me voy a expulsar. No, porque es clase, nada es. Ah, es clase. A ellos me tengo que expulsar. Ustedes van a estar más tranquilos, porque ya les dije que vamos a tener castigo si estamos en estampo. ¿De qué manera voy a expulsar si no vamos a comentar ninguna falsa? No hay capista, va, donde yo le digo, uno es Juan, ni que fuéramos un perro, va a estar ladrando, va a decir usted. Ay, tímida, para que les salga todo esto, porque venía como que... Chicas, si no se sabía. ¿De qué hablaban? Ya sí. Vamos a cenar. Primero cuarto, como de escalera. Para que Pei le dijera cómo dice aquí, y él le dijera... No hay borrador que está aquí. Y Pei le dijera, aquí dice escalera, escalera parece usted, le dijera así. Pero en español, ¿o? Vamos a hacer una toma, vamos a hacer una toma así, vaya, usted va a estar como explicando, diciéndole, va en teoría, el inglés estudia así, esa, lo que saca, va. Entonces, la hay que enfoque aquí, porque ya van a pasar más o menos unos minutos después, va. Entonces, la misma clase. Entonces, vamos a hacer un enfoque aquí, de lo que ya están estudiando. Bueno, y empezar así. Arriba. ¿Qué hora son? Para las doce. A las doce. Doce. Ahora, ¿3 para las doce? Es que le va a llegar un hombre a enseñar en Holanda y a la casa. Uy, es una rara, es una rara. No puedo. Mira, a ver. Solo es una cosa. Que vaya y de pasada que vaya en un segundo, ¿verdad? No, la voy a hacer almuerzo. No, la voy a hacer almuerzo. Ah, voy a hacer almuerzo. No, la voy a hacer almuerzo. No, la voy a hacer almuerzo. No, la voy a hacer almuerzo. No, no, no. No, la voy a hacer almuerzo. No, la voy a hacer almuerzo. Que se estén portando mal y la saca de la clase. Yo estoy explicando a los dos. Que la Gladys también. Y a Gladys también. Entre ellas dos de la universidad. A Gladys también. A Gladys también. Espera, espera. ¿Usted sí es? No, y a la que va a hacer de la... Deja gorda, mi boca no me da. Shhh. Va. Te encanta. Vaya, ahora todos los sanguidos... Todos esos sanguidos, como haciendo algo en el cuaderno. Ajá. Y Gladys comiendo. Como que yo le di cuenta a esta tarea. Ajá. ¿Puedes bajar ahora? No, vaya. No, así mire. Me van a hacer esta tarea. Me van a copiar todo lo que estén en la pizarra. Y yo lo enfoco a peneras. Ahí es donde empiezan a peneras. Vaya monstruo. Aquí hay con la otra. Ahí al chileado al lado. Así, abre. Aquí hay con ellos. Ellos, este... Vienen. Ajá, yo lo dejé acá. Así lo va a pasar. Para que no estén en la pizarra. Quiere que nadie lo tiene. Vamos, vamos. Un, dos, tres. Bueno, este, jóvenes. Ahorita les voy a dar la tarea que me copien todo esto que está acá en la pizarra. Para que puedan, este... Entender un poco de lo que estamos estudiando. Ajá. Poderé. Oslo. Y dejo mal. Viajamos y todos les dio bastante. Solo me tejí un poquito. Ya meардán la pizarra, Borgo. Tu espacio era mal de tu espacio. Por favor, se me retira de la clase, por favor, se me retira de la clase usted, y usted también por estar peleando, se me retiran las dos, por favor. Por esta vieja boda me va a ir a la escuela, mire si es la niña, la niña se fue, ya no me lo he hecho, ¿eh? Sí, 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 ya no me mandaba el bus ya no, no me mandaba el bus ya no, no me mandaba el bus ya no. ¡Sigue baño! Sí, llegamos, yo quiero aprecer, ¡sí! Ahorita lo que es los números El número uno Si me cago a ¿Dónde que fueran los perros? Si, los cachoritos Ahí te lo he quedado Los números en inglés El número uno se conoce a Juan Entonces corta Y luego enfoca a él Pobre hermano Una temperatura alta De 100 grados Bueno, vamos a hablar En este momento del significado de los números En inglés o en español Muchos no lo saben El número uno El número uno se dice Juan ¿Para qué te lo vas a ver aquí? Ahorita no la voy a decir Mique buena Mique buena, le queda bien ¿Por qué no le traen una luz LED? Mique buena, le queda bien No sé qué dice él, porque como que es perro le ha dado, no sé qué dice él, porque como que es perro le ha dado Sí, va a creer Juan, Juan dice Sí, ay no, ay, me pica la cuda Ay, ya le dije que se bañe Ay, es que no puedo, es que no puedo Bueno, ahorita yo le voy a explicar, si el uno significa Juan, el dos significa Juan, Juan va a decir él No, le voy a decir, entonces el baile dice y le digo, y si el uno se pronuncia Juan, ¿cómo se pronuncia el número dos? Juan, 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 ajá Va, chupamera Un, dos, tres No, miren, si el número uno se pronuncia Juan, ¿cómo se pronuncia el número dos? ¿Cómo se tiene que pronunciar? No, es que no, habla, chupamera ¿No es lo mismo? ¿Lo mismo hablamos dos y nosotros, papi? Hola, yo, así Lo que pasa es que es para que se vea la imagen de él y la imagen tú ¿Cuándo responde? Porque yo te digo, ni me veo Sí, ok, la foto Qué afortunado que no me veo entre la sombra Va Usted levanta la mano, yo sé, yo sé cómo dice, cómo dice Y ahí dice usted, Juan, Juan No, pero esperate, ¿repetido por qué te interrumpí? No, porque yo le dije, si el uno se pronuncia Juan, ¿cómo se pronuncia el número dos? Entonces ahí usted dice, yo sé, yo sé cómo se pronuncia, levanta la mano y dice Juan, Juan ¡Más temprano de la mano! Sí, bueno, no tené Silencio Según la teoría La ciencia Nosotros Provenimos del mono Ah No, venimos del mono Ah, ahí cambia Vamos a cambiar, ¿sabes qué, amor? Vamos a cambiar de materia Vemos que está bastante atrasado si estamos muy atras si estamos muy atras silencio pues silencio vamos a hablar de ciencia ah yo si puedo eso silencio pues silencio bueno vamos a hablar de ciencia según la teoría de la ciencia nosotros los humanos somos provenientes de el mono el mundo dice ah nosotros venimos de una mona como asi? porque ella se queda hembra si corazón que no me baño si miren estamos hablando algo formal las clases la escuela es para respetar como dice acá ahí dice chorco 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 como dice eso? creo que dice chorco si chorco dice como dice? los chorcos serán ustedes ah si? no me estoy diciendo asi dice es chor osea significa escuela ay nosotros hemos aprendido diferente si nosotros aprendimos diferente si? se nota? si? para usted? si? como dice acá? si dice? ople dice? ople dice? ople dice? ople dice? si? eso dice ople? si ople dice? si ople dice? si ople dice? si ople dice que soy soplada? si? corazón miso ay el churrito que me dio las heladas si? yo no estaba todo feo si? soplando que barbaridad no? estamos enseñando un poco de la materia ah acá dice? dice? mozote dice? mozote dice? que barbaridad mozote dice? manzana ah la que tiene ahí? la que tiene ahí? la que tiene ahí? dice manzana ah es en español en inglés dice apple ah apple? no pero si ni siquiera puede primero aplastado estamos ay aplastado estamos así delantito tranquilos tranquilos la ultima que les dejo pasar ay como dice acá? ay dice Dora Dora la planadora yo creo que dice Dora la planadora si? ay 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 ya silencio silencio ya déjame quire chupamera afuera chupamera afuera sare fere ar구 chupamela afuera afuera fere wal ex Afuera, quédame cruzado de mi escuela, ya voy a hablar con todas las instituciones para que no lo reciban. Afuera chupamela, afuera chupamela, afuera chupamela, afuera chupamela, afuera de mesiano negro. Ven, ven, ven. Apuera chupamela. Fue, chupamela, fue, chupamela. Ya, ya, fue, chupamela, fue, chupamela, fue, chupamela. Gracias.